¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Joana y él es Cheto. Estamos de nuevo aquí en el canal de Black Flag Crew. Muchas personas nos han preguntado qué es mejor tatuaje, tatuajes pequeños o grandes. Y esta vez vamos a dar la opinión de algunos expertos y no tan expertos. Estamos en una pequeña reunión aquí de Black Flag y ellos nos van a decir qué prefieren. Yo personalmente pienso que los tatuajes pequeños pueden presentar algo muy significativo, aunque sea pequeño. Pero por lo que me gusta a mí, no me gusta ver piel limpia. Entonces lo que sea un tatuaje grande y entero con fondo me gusta mucho más. Aunque los tatuajes pequeños se van untando y forman una pieza entera. Entonces realmente tampoco es una cuestión de personalidad y de estilo. Yo creo que los tatuajes pequeños tienen el problema de que la vida es más corta. La tinta expande más fácil, se deteriora más rápido. Como que estéticamente te dura menos. Y los tatuajes grandes, pues bueno, es una marca que te va a durar toda la vida. Así se distorsione o no se distorsione, se va a ver bien. Y en cuanto a realizarlos, pues no sé, los dos implican un gran reto, ¿no? Tanto que te quede bien algo chiquito o que te quede bien algo muy grande, ¿no? Y a mí en lo personal pues me gustan más los tatuajes grandes. Pues a mí me gusta más tener en el cuerpo tatuajes grandes. Cuando empecé a tatuarme me hice muchas pequeñas que posteriormente empecé a tapar. Son piezas más grandes porque ahora veo el tatuaje como algo de decoración para tu cuerpo. Y los tatuajes pequeños siento que no se pueden adaptar tanto al cuerpo. Creo que lucen más poder percibir una pieza a distancia y que la veas bonita y sepas que es cuando, cuando menos estás a un metro de distancia, que cuando tienes muchos tatuajes pequeños, solo te ves tatuado pero no se puede distinguir, ni siquiera adaptar a la forma de cuerpo. Para mí son igual grandes o pequeños. Ya luego no tengo muchos espacios, entonces me hago cosas pequeñas. Pero pues también tengo tatuajes grandes. Bueno, yo creo que prefiero muchos pequeños y un par de grandes, pero tener como varias historias está chido. Creo que también hay como zonas que se prestan para piezas grandes, porque una pieza pequeña, por ejemplo, en la espalda, no quedaría igual que un bodysuit entero de un estilo. Yo en particular prefiero los tatuajes pequeños y es que mi cuerpo es un poco pequeño. Entonces no puedo hacer algo muy grande porque me cubriría con tres tatuajes. Realmente tengo muchos pequeños y los que son grandes no son tan grandes, pero en mi cuerpo pues se ven muy grandes. Pero realmente sí, yo prefiero los tatuajes pequeños. Siento que son un poco más estéticos, pero sé también que son más difíciles. Por lo general se explotan o después ya no se ven detalles. Pero si no te importa mucho, yo los prefiero. ¿Tú qué prefieres, Tuto? Yo qué prefiero, tatuajes grandes. Honestamente, me gustan más las piezas grandes. Los pequeños son muy... En mi punto de vista, no tiene mucho significado para mí, pero en sí los tatuajes grandes es lo que yo más prefiero. Esto fue todo por hoy. Espero que les estén pasando increíble como nosotros. Nosotros somos Black Black Noob. No olviden suscribirse en el canal de YouTube y darle like. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!